Lo que produce escuchar una guitarra conlleva a las emociones, llegando incluso en algunos casos a la lágrima, pero también tenemos la otra parte, la parte de los sentimientos alegres, afortunadamente son muchos más los alegres, que tenemos cuando se junta, como hemos hablado antes, la voz humana con la guitarra, el cajón. Y vamos ahora a esta parte que me gusta tanto y que solamente vamos a hacer una pequeña dosis, porque es un maremagno enorme de las posibilidades que se tienen con este instrumento. Vamos a la voz humana, vamos al flamenco, y vamos al flamenco con mayúsculas, vamos al flamenco de Antonio Ramírez, vamos al flamenco de Carlos Orellana, nos van a deleitar con unas alegrías y unos tangos flamencos. Así que vamos, Antonio Ramírez. ¡Aplausos! Jesús Piladón, sí, es que es el técnico de sonido que tenemos hoy, que tenemos este sonido tan maravilloso, lo hace, se hace gracias a Jesús. Él, aparte de eso, es un gran cajonero, no es que fabrique cajones, es que toca muy bien el cajón flamenco. Así que Jesús Piladón, muchas gracias por repartir con el sonido y vamos por favor, vamos por favor.